Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Hoy les vamos a hablar en este tutorial del color. El color, exacto. Bueno, todos percibimos de manera diferente los colores en sí. Sí, el color en sí es como se percibe la luz en sí, nuestro cerebro percibe la luz, exactamente. Brevemente les vamos a explicar cómo sería la teoría del color, que, bueno, la teoría moderna del color que creó Isaac Newton. Isaac Newton, hacia el 1600, en uno de sus tantos experimentos, descubre lo que es la teoría del color. Hace pasar un haz de luz blanca por un agujero y hace que pase por un lente y que pase por un prisma de cristal. Y en eso descubre, da la casualidad, que se abren diferentes colores, siete colores, exactamente. Que son los siete colores del arco iris, que van del amarillo al violeta. Eso en sí, de lo que sería la teoría del color en la naturaleza. Esos colores de por sí resultan que son inalterables. Es decir, el amarillo es amarillo, el verde es verde, el rojo es rosmo. Lo que percibimos en la naturaleza son colores independientes entre sí. Cada uno tiene su tono ya definido y es ininmutable. Ininmutable. A la hora de pintar, sea cual sea la técnica, óleo, acrílico, acuarela, temple, la interacción entre los colores no es como en la naturaleza. ¿Por qué? Por eso hay una división en cuanto a los colores que ahora le vamos a explicar que se dividen en determinados grupos. Sí, por ejemplo, están los colores primarios, que lo habrán escuchado, que son los colores que no se pueden lograr haciendo mezcla entre otros colores. Es un color puro que es el amarillo, el azul y el rojo, que vos el amarillo no lo formás, mezclando dos tonos y lo puedo formar. El azul tampoco y el rojo. Por eso se le llama primario. Son imposibles de generar interactuando con otros colores. Mezclando otros tonos, sí, mezclando otros tonos nunca lo vas a llegar a hacer. Bueno, vamos a ir poniendo la paleta y le vamos a ir mostrando más o menos cómo funciona. Ponemos un poco de amarillo. Ponemos un poco de rojo. Este es el amarillo. Este es el rojo. Este es el rojo. Y le vamos a poner un poco de azul. No, no, una cantidad. Ahí estamos. Estos son los tres primarios. Amarillo, azul y rojo. Se le dice así porque a la hora de sacar los pigmentos no los pueden generar mezclándolos con otros. Por eso se le dicen primarios de por sí. Después de los primarios, que son estos tres y no hay otros más, se generan los secundarios. Lo que vienen a ser las mezclas entre dos colores primarios. Bueno, acá vamos a ir haciendo, mezclando el amarillo con el azul, van a poder formar lo que es... Formar el color, lo que sería el color verde y todo su degrade de tono. Este sería el color, los colores secundarios. Exactamente. Ven, hay verdosos, hay verdes de diferentes tonalidades, tirando más al amarillo, tirando más al azul. Este es el secundario. Cuando se produce la mezcla entre dos colores. Primarios, ¿no? Es el color secundario, que viene a ser el verde. Entre el amarillo y azul. Ahora vamos a ver entre el azul y el rojo. Entre dos colores primarios tenemos el pasaje de tono, que sería el violeta. Ese sería el otro secundario, que sería el violeta. El color violeta. Que se forma entre estos dos primarios. Y bueno, ya entre el... Me queda solo... A ver, una pincel un instante así terminó. Y bueno, entre el amarillo y el rojo, entre dos primarios, se forma el secundario, que es el naranja. No sé si lo ven ahí. Ya se va formando el tono. El naranja, dentro de su degradeza, llegará a ese tono. Bueno, los colores de intermedio son los secundarios. Al combinar dos primarios, generan automáticamente un secundario. Amarillo con azul, generan verde. Amarillo con rojo, generan naranja. Azul con rojo, generan violeta. Después. Después de esto, vienen los que son los llamados terciarios. Los colores terrosos. Se produce con la mezcla entre estos tres, que serían los primarios. O un secundario y un primario. Genera una especie de terroso amarronado. Genera como un color tierra. Bueno, yo tenía sucio, igual esta perra está. Y se genera y a veces... Se genera el tono marrón con los tres primarios. Sí. El tono marrón no significa que es color marrón nada más. Los colores terrosos a veces tienen una tendencia hacia el rojizo, hacia el azul, hacia el azulado, son más fríos. Eso lo van a ir visualizando poco a poco. Pero para que entiendan, por eso a veces cuando hablamos a la hora de pintar y de que tienen que secar las capas, por ejemplo, uno quiere obtener un verde, pero en su impaciencia le quiere poner un rojo. Cuando le pone un rojo se convierte en otro color que es un... Empezamos a amarronar los colores. Cuando trabajas un color sobre otro color, a veces también pasa mucho cuando trabajas con óleos, no se cola capa de abajo, ponés otros colores arriba o al costado o al lado, y se empiezan a formar estos colores que son los que son indeseados, digamos, y pierde el tono que vos querías. Sí, la intensidad del color. Es muy importante, parece muy simple, pero les voy a explicar otra cosa más. A la hora de pintar, ustedes se van a encontrar también cuando van a las librerías, que se van a encontrar color verde, color violeta, color naranja. Cuando ustedes hacen las mezclas con la pintura, cuando hacen una mezcla entre dos colores, la intensidad del color pierde un poco la intensidad. No es tan intenso como vos, por ejemplo, hagamos de cuenta, si mezclan un amarillo y un rojo, que genera un naranja, nunca va a ser tan intenso como un naranja. Venido de fábrica. Lo mismo, por ejemplo, en un azul y un amarillo. No, sí, no es lo mismo, es lo que se llama apastelar. Se apastela mucho el color. Sí, es como que se opaca un poquito el color de intensidad. Se opaca, sí, pierde la... Es algo natural que se produce. Uno, bueno, cuando va adquiriendo más ojos, más ojos, se va a dar cuenta. Y a veces necesita, por ejemplo, tener el violeta puro, porque es muchísimo más intenso que un violeta formado. Y vos lo que querés es ese tono, pero un poco más claro. Eso es lo que nosotros decíamos. Vos querés ese tono, pero un poco más claro. No te conviene ponerle a ese violeta un poco de blanco, porque cuando vos le estás poniendo blanco, lo estás atizando un montón. Sí. Y vos querés ese tono, igual, más claro. Bueno, te conviene usar un medium, o según qué pintura estés trabajando, y diluirlo con el diluyente que tiene que ser. Sí, sí, sí. Si solo es una estrema tina. Y hacer una capa más liviana de ese color y no perderse esa vibración. Si vos realmente lo que querés, por ahí estás dibujando un paisaje, necesitas que se atice, porque el horizonte y la lejanía tiene que ser más atizado, el color no tiene que ser tan vibrante, bárbaro. Entonces vos vas manejando el color según tu intención a la hora de pintar. Entonces vos decís, no, pero mi obra es tipo impresionista, que qué sé yo, pero bueno, hay efectos que dan los colores que vos por ahí no lo deseabas y no sabés de qué manera manejarlos. Y con esto, bueno, te va a ayudar bastante a la hora de aplicar los tonos. Otra cosa que quería agregar, porque bueno, se nos pasó un poquito entre que queríamos pasar rápido la teoría del color de Isaac Newton. Newton cuando descubre esa teoría del color se da cuenta que la mezcla entre todos los colores que generaba ese prisma, los siete colores generaba, la suma generaba el blanco. A la hora de pintar, si suman todos los colores, no van a generar el blanco. Eso, recuérdenlo, no tiene nada que ver con la teoría de la naturaleza, porque es una interacción. Eso es con los rayos de los límites. Le va a generar esto. Y después hay una gran diferencia entre el blanco y lo que es el negro. El negro es una ausencia total de lo que es el color, tanto a la hora de pintar como a la hora de las leyes de la luz que se ven en la naturaleza. Eso para que lo tengan en cuenta. Y nunca hay un negro absoluto, ni más en la pintura. Ustedes pueden lograr, por ejemplo, estos colores terciarios que ustedes dicen, ah, ahí se amarronaron, les va a enriquecer muchísimo la obra a la hora de utilizar colores oscuros. Porque le van a poder dar matices, tanto un matiz más azulado, más verdoso. Genera una profundidad que también se puede reemplazar en el de usar el negro. Le van a dar un lenguaje cromático muchísimo mejor en lugar que un negro. Porque uno, cuando arranca a pintar, por lo general considera, bueno, le pongo negro, porque no lo ve de otro color. Pero si ustedes se comienzan a concentrar en cualquier elemento, tiene un tinte. Tiene, claro, un reflejo de lo que está refractado o un pliegue igual. Tiene un refractado de color que está cerca, tiene refracta en lo que estás pintando. Exactamente. Es ese mismo color y en opuesto. Sí, los colores interactúan entre sí. No hay un negro absoluto, tampoco hay un blanco absoluto. Es una interacción de colores. Ustedes, a medida que van trabajando, se van a dar cuenta. Pero que también visualicen. Eso también es algo muy, decía, el color viene a partir de cómo procesa el cerebro y esas diferentes variedades cromáticas. Ustedes lo tienen que entrenar al ojo como también en el dibujo. Ustedes, por ejemplo, ven una sombra y dicen, al principio cuando uno no pinta o algo, dicen, ah, es de negro, es un gris. No, si ustedes se concentran van a ver que tienen un matiz hacia determinado color azulado, es más frío, es más cálido. Y se van a dar cuenta. Sí, según no está refractado el lugar donde está ubicado, tienen como un refract de color que estaba adyacente. Sí, ya sé que quizás es muy complejo esto, pero en próximos videos... Siempre nos vamos a ir explicando más y lo van a visualizar. Pero la idea es que ustedes también traten de experimentarlo y verlo, no solo viendo los tutoriales, sino también investigando o tratando de ver de la naturaleza, porque es de ahí donde ustedes van a comenzar a ver las diferencias y todo. y les va a ayudar un montón. Es entrenar la vista. Siempre más dibujen, más presten atención a los tonos, que no es exactamente... Él tiene una remera negra, no es todo exactamente el color que ya lo tienen predispuesto a que eso es así. Tienen otros matices y aprender a mirar esos matices que les va a ayudar. También la vista también se entrena y la tienen que forzar a que se entrene también. Sí, es como el caso de los impresionistas. Los impresionistas, bueno, se llevaban... El negro, por ejemplo, lo evitaban, porque generaban esto. Buscaban los colores terciarios. Y veían en las sombras color. Utilizando, bueno, ya es algo más complejo que lo vamos a explicar en complementarios. O después la otra triada de color para generar otros colores. Pero bueno, en un principio, para que tengan en cuenta estos colores. Esto es lo básico. Y después vamos a ir visualizando otros en cuanto a lo cromático, que los va a ir enriqueciendo más y más en cuanto a la pintura. Bueno, como un mini resumen, les dejo los tres colores primarios. El amarillo, el azul, el rojo. Mezclando dos de ellos, obtenemos un color secundario, que están los diferentes tonos de naranja, verdes, violetas. Y bueno, si juntamos los tres colores primarios, formamos el marrón. Hay diferentes tonos en sí, más o menos, poniéndole en cantidades. Y ahí vamos haciendo la variedad. Si ustedes observan, por ejemplo, también en el secundario, acá tiene una tendencia más amarilla del verde, y acá más azulado, más fría y más cálida. Después le vamos a hablar en otro tutorial de eso. Falta aprender lo que son los colores fríos. A veces hablamos mucho de eso y todavía no lo explicamos, entonces nos tenemos que poner un freno a veces. Vamos a hablar de los colores fríos, los cálidos, complementarios. Y bueno, queda mucho que aprender y lo vamos a ir explicando y también dando algún tip como para que vayan abriendo la visión y la vayan entrenando un poquito más. Sí, lo más importante es abrir la visión. Después es práctica, práctica y práctica. Pero si ustedes, como les decíamos en los videos anteriores, no lo pueden ver, es muy difícil que nosotros le podamos hacer un tutorial, pongan este color acá, este acá, pero no van a ver una evolución real en todo lo pictórico. No, más lo ponen en práctica cada cosa que hagan, más va evolucionando su cabeza, más se va abriendo y la tienen que forzar, tienen que ir, consigo algún tip, bueno, lo pruebo, lo practico y la cabeza va haciendo determinados click y van a tener más herramientas a la hora de pintar. Y no tengan miedo de equivocarse porque no hay ningún pintor que arrancó pintando que sea excelente. Las equivocaciones es el aprendizaje marcado que tienen ustedes porque se están diciendo en su cabeza, esto no lo voy a volver a hacer y la próxima vez que lo hago lo voy a plantear diferente porque me di cuenta que esto es así y así, de esta manera. Nosotros le estamos dando nuestra experiencia ya masticada también en muchas de las cosas porque ya lo vivimos y ya la pasamos y bueno, por eso queremos que también lo apliquen ustedes para que vayan así a pasos más acelerados y les sirva. Bueno, no nos alargamos más. Bueno, les hablaremos en otro tutorial de otras cosas del color, del dibujo, así lo van aplicando y a más herramientas tengan, a más practiquen, más experimenten aunque se equivoquen, van a ser mejores pintores, las equivocaciones son el refuerzo del aprendizaje también y es parte del aprendizaje. No, nada sale de la nada, tienen que practicarlo, la práctica va a ser al maestro, es automático, a más pinten, a más experimenten, a más se equivoquen, mejores van a ser, porque si ustedes todo el tiempo tienen el miedo ¡Ay no, no era el color, no era el color! No, van a ir encontrando el dominio a lo que ustedes aman hacer y eso es fabuloso, va a tener sus frutos. No nos alargamos más, nos vemos en la próxima. Adiós. Hasta luego.